Tres familias de judíos son condenados a muerte por un cruel y ambicioso inquisidor, creándose una terrible leyenda en torno al bosque donde fueron arrojados los cuerpos de los condenados. Martin, un joven que acude a su boda en una ciudad cercana, no tiene más remedio que cruzar ese bosque. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com